Hoy estamos acá celebrando nuestra segunda reunión de este domingo aquí en el Punto de Encuentro y felices de compartir, de estar juntos. Voy a pedirles que se tomen asiento, se sientan tranquilos, en comodidad. Hoy vamos a aprender mucho más de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y empezamos hace un par de semanas una nueva serie que habla precisamente de la misión que tenemos como congregación y como iglesia en general en el mundo para poder alcanzar a otros con la verdad de Jesús y establecer el reino de Dios, porque en últimas de eso se trata lo que hacemos, como lo vimos hace 15 días. Jesús nos llamó a sembrar semillas que den fruto de reino, que la gente sea transformada, que los corazones sean cambiados, que las personas puedan venir y conocer a Dios y vivir de una manera que honre al Rey de Reyes, al Señor de señores, al dueño de todas las cosas que existen. Y entonces hace unas semanas hemos venido hablando de Mateo 28, empezamos allí y aunque no voy a utilizar ese texto hoy, lo que quiero es invitarte a que recordemos algunas cosas. Decíamos que Dios nos dio una misión a todos los que somos creyentes, todos los que nos consideramos creyentes en Jesús, tenemos una misión que la hemos entendido a veces parcialmente o a veces pues no la hemos cumplido a veces hemos hecho muchas cosas que probablemente hagan sentido y lo estamos evaluando a lo largo de estos domingos. Pero decíamos que Dios nos dijo que teníamos que hacer cuatro cosas como parte de esa misión, ¿si se acuerdan o no? La primera ¿cuál era? Bueno, hay cuatro que se acuerdan de que era, cuatro personas, excelente, entonces pero vamos a repetirlo hoy para que todos nos acordemos después. La primera es ir, que Jesús nos dijo hay que ir, hay que ir a buscar a las personas, no es que las personas vienen, es que nosotros debemos ir a las naciones, ir a nuestros trabajos, ir a nuestro estudio, ir a nuestra, a nuestro entorno y hay que buscar la gente para que conozca a Dios, para plantar esas semillas de rey. ¿Qué era lo segundo? Conectar, hay que tomar a esas personas y conectarlas y hoy vamos a hablar de conectarlas con qué o con quién y cómo, conectar y después hablamos de edificar. En la edificación estaremos detenidos la próxima semana hablando un poco sobre eso. ¿Qué es edificar? ¿Qué significa ello? Y finalmente enviar. Una vez que nos han buscado, nos hemos conectado, nos hemos edificado, ¿qué hacemos? Somos enviados nuevamente, tenemos que ir otra vez, pero lo pusimos con la palabra enviar. ¿Saben qué he notado a lo largo de los años? Que tradicionalmente mucho del énfasis de la iglesia evangélica latinoamericana ha estado en el ir y en el enviar. La gente está pensando, hay que ir, bueno, a veces no tanto el ir, pero van, cada vez menos desgraciadamente, pero la gente sale, va, busca, ir, ir y compartir el evangelio como aprendimos hace ocho días. Y después envían, traen a la gente y la envían, traen a la gente y la envían. Y si se dan cuenta, estamos perdiendo dos cosas de esa gran comisión. Una es conectar y otra es edificar. Y si nos saltamos esas dos fases, debilitamos la misión de la iglesia. Si nos saltamos el conectar y edificar, estamos enviando personas que son débiles para llevar el evangelio o no las estamos enviando. Simplemente debilitamos la labor de la iglesia. Y es que es muy natural porque nos gusta hacer. Estamos llenos de actividades. En las iglesias nos encantan las actividades. Queremos campañas y actividades. Hacer cosas para hacer cosas. El problema es que primero debemos ser antes que hacer. Y por eso un pastor bautista que me gusta leer, que se llama Miguel Núñez, dijo, el hombre es un hacedor por naturaleza y encuentra identidad en lo que hace. Terminamos haciendo porque eso nos da identidad. Por eso nos definimos como doctores, ingenieros, pastores, lo que sea. Porque encontramos identidad en lo que son, en lo que hacemos. Pero resulta que lo que hacemos no necesariamente nos debe definir. Es parte de quienes somos. Pero en realidad es más importante nuestro carácter, nuestra esencia. Lo que somos en realidad, aún si no tuviéramos un título, una profesión, una ocupación como esa. Debemos encontrar nuestra identidad en Dios para poder hacer correctamente, para que lo que hagamos parta de una base correcta, parta de un entendimiento de Dios, de su misión. Y eso no sucede en aislamiento. De acuerdo con la Biblia, nosotros no podemos ser enviados si primero no somos conectados y edificados. Y eso no se hace sino en el contexto de la comunidad. Eso es lo que significa iglesia. Iglesia no es un lugar a donde vas. No es un edificio, no es esta carpa. Iglesia es una comunidad y aquí hay una comunidad que hace parte de la gran comunidad que Dios ha establecido en el mundo. Conectar con Dios implica conectar con otros. Conectar con Dios, como vamos a ver hoy, implica conectar con otras personas. Si voy a crecer con Dios, necesito crecer en el contexto de una comunidad. No puedes tener iglesia, no puedes tener crecimiento con Dios sin iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo sé que eso hoy en día a muchas personas no les parece, pero eso es lo que dice la Biblia. No existe crecimiento con Dios y no existe misión sin iglesia. Necesitamos la iglesia. Y por eso cuando decimos, vamos, salimos a buscar a dónde conectamos a las personas. Tú vas y le compartes a alguien de Jesús, traes las buenas nuevas del reino. ¿Qué haces con esa persona? La dejas sola. Le hablas de Dios. Hay personas que creen que esa es la función. Entonces lo que yo hago es, yo le hablo, le predico y le digo, bueno, que le vaya bien. Y chao, se fue. Y nos vamos a encontrar con esa persona cinco años después y no ha crecido, no ha conectado con Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo un contexto en donde pudiera aprender a crecer. Y es más, te sorprenderías porque todos esos buscadores espirituales que genuinamente están buscando algo bueno, terminarán buscando otras cosas si tú solo le compartes y no lo conectas. Terminarán escuchando otras filosofías, terminarán encontrando otras cosas y probablemente no terminen donde tienen que terminar caminando con Dios. Por eso es que está incompleto el ir. Yo voy, pero yo necesito conectar. ¿Y con qué conecto? Con la comunidad, con la iglesia. Entonces hoy vamos a entender un poco ese contexto de conexión y lo que esperamos como punto de encuentro en términos de la conexión que Dios quiere hacer con las personas en este tiempo a través de nosotros. Y para eso quiero invitarte a la carta a Filemón. Es una carta que el apóstol Pablo escribió y que se encuentra al final de sus cartas allí. En el Nuevo Testamento la puedes encontrar después de Tito, antes de Hebreos. Pero allí quiero tocar unos temas importantes que encuentro de lo que significa la conexión. Porque pensaba y decía, bueno, la comunidad. Y hay muchos textos que hablan de la comunidad. Pero mientras oraba, Dios puso en mi mente este texto de Filemón. Es una carta breve, corta, pero con demasiada sustancia. Muchísimas cosas que quiero que analicemos hoy juntos. Pablo estaba prisionero en Roma mientras estás llegando allí, te explico. Y tenía un amigo que se llamaba Filemón que vivía en una ciudad llamada Colosas. Probablemente Filemón era líder en esa ciudad de la comunidad cristiana, de creyentes, de la iglesia de Colosas. Y Pablo tenía un vínculo con Filemón que era un hombre. En realidad era un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Parece ser que Onésimo era esclavo de Filemón antes de ser cristiano, antes de conocer a Jesús. Recuerda que la esclavitud estaba generalizada en Roma en esa época. Y lo que parece ser es que Onésimo había robado a Filemón y se había escapado con todo lo que había robado. Y se había ido a la ciudad de Roma con la esperanza de en una metrópolis tan grande desaparecer y que nadie se acordara de quién era él. Pero adivina con quién se encontró. Con Pablo. Se encontró con Pablo, un hombre que estaba consagrado a predicar el Evangelio a un preso. Y por alguna razón, de alguna forma, no sé si antes de la prisión o cuando estaba preso, llegó a estar en contacto con alguien que lo llevó a conocer a Pablo. Y Pablo le predicó el Evangelio y es probable que él haya sido quien le comparte y Onésimo se convierte a Jesucristo. Ese es el contexto de esta carta. Y vamos a revisarla y mi tema hoy, mi enseñanza va a salir de los versículos que hay allí, de cada uno de esos versículos hasta donde podamos llegar esta mañana. Y empiezo con los primeros versículos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo. A la hermana Apia, a Árquipo, nuestro compañero de lucha. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Y vamos a detenernos ahí. Quiero que notes algo poderoso. ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo? No. El hermano Timoteo. Recuerda que Timoteo era un pastor joven. Era más joven que Pablo y Pablo había sido su mentor, su discipulador. Pablo había cuidado a Timoteo y confiaba en Timoteo como en pocos. Y él se refiere a Timoteo como su hermano. Hace otra mención que quiero conectar aquí y habla de una hermana Apia. Es una hermana que no está ahí con él en la cárcel, pero que está en la iglesia de Colosa y que aparentemente era la esposa de Filemón. Resulta que utiliza el término Apia. Y aquí quiero explicarte algo. Perdón, hermano. Para referirse a ellos. Quiero explicarte algo. ¿Con quién conectamos a la gente? Con creyentes. ¿Pero qué son esos creyentes? Hermanos. Mira, la gente que nace de nuevo, y en esto quiero ser claro, el quid del Evangelio nos dice que nosotros sin Jesús estamos muertos espiritualmente. No importa que te creas buena persona, no importa cuántas buenas obras crees que haces, pero si tú no conoces a Jesús y no estás con Jesús, espiritualmente estás muerto. Estás vivo, física y anímicamente, pero espiritualmente no tienes contacto con Dios. No con el Dios verdadero, el de la Biblia. Y la Biblia lo que dice es que cuando venimos y nos sometemos a Jesús, lo recibimos en nuestro corazón y aceptamos su sacrificio en la cruz, Él nos trae qué? Vida. Nos da esa nueva vida. Eso significa que nacemos de nuevo. Por tanto, cuando uno nace en una familia y tiene alguien más que ha nacido en esa familia, ¿en qué se convierte uno de esa persona? Hermano. Entonces quiero que me digan aquí, ¿cuántos aquí consideran que realmente son creyentes en Jesús y han nacido de nuevo? Ok. Entonces esas personas que tienes al lado son tus hermanos. ¿Por qué? Porque tienen un papá que es el mismo papá tuyo. Y si es el mismo papá, entonces ellos son qué? Tus hermanos. Entonces cuando hablamos de la comisión que Jesús nos da, no nos está diciendo conéctelos con un sistema religioso, conéctelos con un lugar, con un edificio. Nos está diciendo conéctelos con una familia. Somos hermanos. Y yo entiendo que hay hermanos difíciles. Y alguno dirá, si usted no sabe el hermano que tengo al lado, lo difícil que es. Tal vez no, pero conozco muchos hermanos. Y sé los difíciles que pueden o que podemos ser como hermanos. Es más, voy a hacer esta invitación. Levánteme la mano los hermanos difíciles acá. Bueno, gracias por la sinceridad. Los que son sinceros, gracias por eso. Somos difíciles. Algunos tienen una perspectiva más alta de sí mismo que la que debe tener. Pero está bien, está bien. Yo sé que generalmente uno ve más lo difícil del otro, pero no ve lo difícil que uno es. Eso es tradicional. Uno siempre ve los defectos de la esposa más rápidamente que los defectos propios. Uno ve los defectos del vecino antes que ver los defectos que uno tiene. Pero mi punto es que cuando Dios nos llama a conectar a la gente, nos está invitando a conectarle con una familia. Y somos familia y así deberíamos vernos. Yo comprendo que nosotros no somos el tipo de congregación y no por eso digo que somos mejor o peor. Simplemente no somos el tipo de congregación en donde tú vas a llegar y yo te voy a decir, hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, hermana Mabel, ¿cómo te va? Tal vez no vamos a hacer eso. Pero más allá, sí considero que eres mi hermana, sí considero que eres mi hermano. Yo lo creo. Somos una familia. Y entiende esto, a veces la hermandad espiritual es aún más fuerte que el lazo de hermandad físico. Hay algo que pasa cuando espiritualmente nos conectamos con alguien. En estos días he tenido el privilegio de enseñar en otros lugares, en otras congregaciones y ayer fue algo muy lindo lo que un pastor dijo cuando me presentó frente a su congregación predicando y dijo, lo conozco no hace mucho tiempo pero parece que lo conozco de toda la vida. Hemos logrado conectar de una forma profunda. Y eso es lo que pasa cuando tú conectas con alguien que ha nacido de nuevo, que es un creyente genuino en Jesús. Yo no sé, pero a mí me pasa cuando encuentro a alguien que cree en Jesús. Es una conexión increíble la que sucede en ese momento. Hay una infinidad espiritual poderosa. Hay algo que celebramos y es ser parte de una familia. Somos parte de la familia de Dios. Así que como tu familia natural te nutre, te cuida, te ama, te edifica, así también debería hacerlo tu familia espiritual. La iglesia es ese lugar en donde debe ser nutrido, cuidado, amado, acompañado, levantado, aún corregido. Ese es el concepto que la Biblia nos da. Somos hermanos y tenemos un solo padre. ¿Y adivina qué? Este padre quiere que caminemos juntos y crezcamos juntos. Aquellos padres que tenemos al menos dos hijos sabemos lo importante que es para nosotros que nuestros dos hijos se amen, se cuiden y estén juntos. ¿Cuál de nosotros quisiera que uno vaya por un lado, el otro vaya por el otro y nunca se hablen, nunca se cuiden, no se tengan el uno para el otro? ¿Por qué? Porque sabemos, tú y yo sabemos, que el día que Dios nos llame a su presencia y no estemos allí, ellos serán lo único que tengan el uno para el otro. ¿Por qué piensas que Dios está feliz porque andemos uno por un lado, otro por otro lado y no le interesa que crezcamos juntos, que nos amemos, que nos cuidemos y que estemos edificándonos mutuamente? Él es un padre mejor que cualquiera de nosotros y si nosotros amamos de esa manera a nuestros hijos, ahora piensa bien cuánto ama Jesús y cuánto ama el Padre y el Espíritu a cada persona que hay en su comunidad. Ese es el tipo de mentalidad que deberíamos tener cuando pensamos en la iglesia, somos familia, somos hermanos y necesitamos hacernos parte de la familia. Pero también hay otro término que aparece allí y es que somos compañeros de trabajo. Dice querido Filemón, mi compañero de trabajo. Miren, cuánta sabiduría en solo unas pocas líneas. Dios nos da el privilegio de pertenecer a una familia, pero también nos llama a una labor. Él nos ha encomendado una labor y eso no lo podemos olvidar. Eso significa establecer el reino de Dios en los corazones y en las sociedades. No se trata solamente de una labor de predicar el Evangelio para que la gente se salve en la eternidad. Es una labor de cambiar el mundo hoy, de transformar el mundo hoy, de producir real transformación. Y quiero explicarte que él hablaba de un compañero de trabajo, le estaba diciendo tú y yo sumamos fuerzas, porque sumar fuerzas nos hace más efectivos para extender el reino. Y yo lo que noto es que a veces tenemos tantas ideas de qué hacer y de tantas cosas por hacer que vamos haciendo esfuerzos por aquí, esfuerzos por allí, esfuerzos por allí. Y por eso, aunque ha habido cambio, no ha habido transformación en nuestro país. Porque hay una cosa que es el cambio que se da en los corazones de las personas y en los entornos de las personas. Porque es evidente que cuando la gente viene a conocer a Jesús, algo pasa, su corazón cambia, su familia cambia, su entorno cambia. Pero a veces se queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque estamos cada uno por allí, el otro por allá, y no entendemos que Dios nos está llamando a estar unidos en comunidades locales, en donde podamos producir impactos poderosos que de otra forma no se pueden producir. Si tú sacas la iglesia, la comunidad local de la historia, el cristianismo no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Y así hoy hay algunos movimientos que quieren hacer ver el cristianismo como una plaga o como un problema. Quiero decirte que el mundo ha tenido grandes avances gracias al cristianismo. Y avances no solo en tecnología, sino en derechos humanos, en reconocimiento del valor de la mujer, en la abolición de la esclavitud. Que haya supuestos cristianos que han hecho cosas malas no quiere decir que el cristianismo no haya hecho transformaciones geniales a lo largo de la historia de la humanidad. Pero tenemos esta idea de que nosotros solitos podemos, de que nosotros caminamos por nuestra cuenta. Mi ministerio, mi organización, mi cosa, lo mío, mi iglesia, mi congregación. Mi, mi, mi. Cuando lo que Dios nos está llamando es a que juntos nos sumemos y hagamos cosas poderosas. Sumar fuerzas nos hace más efectivos para extender el reino. Dividir diluye el impacto del reino. Si debilitas las comunidades locales, escúchame bien, debilitas la iglesia del Señor. Porque las comunidades locales son las que construyen la iglesia del Señor. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro entorno, si lo entendiéramos de esa manera? Comprende, no hay cristianismo sin iglesia, no hay cristianismo sin comunidad, no según la Biblia. Pero después utiliza otro término. Arquipo, nuestro compañero de lucha. Lucha, que es que esto es una lucha. Que cuando nosotros venimos a Jesús, adivina que el poder de las tinieblas ya no tiene sobre nosotros autoridad. Que el diablo perdió nuestra alma, que nuestra eternidad está segura en Cristo y por tanto, él quiere de todas las formas posibles impedir que tú y yo avancemos en nuestro crecimiento personal y en la extensión del reino de Dios. Y por eso es una lucha. Y debo decírtelo, tienes que saberlo. Es una lucha. La Biblia dice que hemos sido llamados a una lucha y nuestras armas no son de este mundo, sino que son espirituales. Son diferentes. Nuestro compañero de lucha. Somos un ejército que avanza con poder. Imagínate un ejército en donde cada soldado se entrena y sale a pelear solo. O imagínate un ejército en donde el soldado está solo y no tiene a dónde volver para ser sanado, recuperado, formado, equipado. ¿Cómo sería eso? Ahora imagínate un mundo en donde tú seas el único o la única cristiana que exista y eres fiel a tus convicciones. Imagínate toda la presión que vas a recibir alrededor, todo el ataque que vas a recibir alrededor y no tienes una comunidad donde volver, conectar, equiparte, sanar, respirar, orar y salir otra vez a hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo te imaginas ese mundo? Te aseguro que no duraría mucho tu fe. Porque la verdad es que nuestra fe en soledad se debilita. Estamos en una lucha y los compañeros de lucha se animan, se cuidan, se fortalecen, se sanan cuando es necesario. La fe se debilita cuando luchamos solo porque el entorno es agresivo pero la comunidad nos fortalece. Somos entonces una familia, somos un equipo y somos un ejército. Y a eso es a lo que Dios nos llama a conectar a las personas. A eso es que conectamos. No a dejarlas por allí. Y dice, ¿la iglesia que se reúne en dónde, queridos? En tu casa. ¿Dónde se reunía la iglesia? Pues en la casa. Porque es que, como les digo, lo que importa es la iglesia. Y yo no estoy devaluando este lugar ni los lugares donde hoy se reúnen millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Pero lo que quiero decirte es que este lugar solo tiene sentido si hay una comunidad. De lo contrario, no tiene sentido. Tener estas construcciones o esta carpa o eso que vemos allí que estamos haciendo no tiene ningún sentido si no hay una comunidad, una familia, un ejército, un equipo al cual formar, edificar, sanar y enviar. No tiene sentido. Por eso nuestra preocupación no debe ser tanto por los edificios sino por las personas. la iglesia que se conecta, que se reúne en las casas, que se hace parte. Ser iglesia no es ir un domingo a la iglesia. Ser iglesia es participar todo el tiempo de una comunidad. Es estar en comunidad, es amar la comunidad, es cuidar la comunidad. Eso es ser iglesia. Estamos acostumbrados a modelo dominguero. Llegamos, no conocemos y entre más grande es más difícil sin criticar ninguna congregación porque esta ya tiene un tamaño bastante considerable. Pero llegar y simplemente sentarse, pararse, irse es lo que tenemos de rutina. Pero esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es comunidad, es hace parte, es conoce, es siémbrate, es plántate, conecta con otros. Pero ¿qué tipo de comunidad vamos a hacer? ¿En qué tipo de comunidad vamos a conectar a las personas a las cuales alcancemos para Cristo? Es la pregunta. Porque espero haber dejado claro en esta introducción que es necesaria la comunidad. Pero ¿qué tipo de congregación queremos ser? Y entonces voy al versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Dos elementos fundamentales que deben existir en una congregación, en una comunidad, en la iglesia de Jesús para poder conectar a alguien. Hablemos un poco de gracia. Gracia significa una conducta bondadosa, compasiva que mostramos hacia otros. Es la conducta bondadosa y compasiva que un ser superior que es Dios mostró hacia nosotros seres inferiores. Es una conducta en donde ese Dios todopoderoso que no necesita nada de nosotros nos mira con compasión, con ternura y nos llama, nos atrae a Él. A pesar de que nosotros, dice la Biblia, éramos enemigos de Él porque no queríamos hacer lo que Él nos pide que hagamos, Él aún así sale y nos busca. ¿Es compasivo o no? ¿Es misericordioso o no? ¿Cuántos de ustedes que haya gente que les hace algo que no es bueno van y lo buscan? Y le dice venga que yo quiero abrazarlo, venga que yo quiero quererlo, venga que yo quiero cuidarlo. ¿Qué ganas le dan a uno de hacer? Quite de aquí. No quiero saber nada de usted. Pero esa no es la gracia de Dios, la gracia de Dios es esa gracia o es esa misericordia que Dios muestra hacia la humanidad. Por tanto, es la gracia que debería existir en nosotros. ¿Cuántos de aquí han recibido gracia de parte de Dios? Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto extenderle la gracia a otras personas? La gracia de Dios debería ser parte de la comunidad. Por eso, lo que está diciendo aquí Pablo es que nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia. Este mundo necesita gracia. Basta ver las imágenes de esta semana aquí en Colombia para entender que necesitamos bondad, que necesitamos favor hacia otros, que necesitamos cuidado de la gente. Aquí todo el mundo cree que puede venir y golpear y atacar y todo el mundo tiene sus razones y sus excusas y no voy a criticar a nadie. Solo quiero decir que este mundo lo que necesita es gracia, bondad, misericordia porque empezando, si eso existiera no tendríamos que estarnos matando unos con otros, no tendríamos que estarnos golpeando unos a otros. Este mundo lo que necesita es gracia, queridos. Por eso, nuestro mensaje es relevante hoy en este tiempo porque la gente sin Dios no está experimentando ningún tipo de gracia. Gracia significa atractivo, encanto. Somos atractivos, encantadores para la gente que ven en nosotros, gente que solo lanza piedra, gente que critica, gente que daña o que ven en nosotros, gente que con su vida atrae a otros, con su mensaje atrae a otros. Pablo dice que su hablar sea como con gracia, con sal, que cuando hablemos nosotros atraigamos a la gente. Quiero escuchar más de lo que ellos tienen para decir, que cuando conectemos a alguien con la congregación la gente pueda experimentar su gracia, esa gracia en este lugar. gracia significa reunirnos como lo hicimos hoy y cantar con el corazón agradecido a Dios, eso también dice la Biblia que es gracia, por eso lo hacemos. Ahora imagínate una iglesia realmente conectada con Dios en adoración, lo que producen gente que llega nueva a un lugar. Hay algo que pasa, la gente no se lo puede explicar, pero hay algo que está pasando, gracia en nosotros y después dice paz y ni hablar si este mundo necesita paz. Este mundo necesita paz y seamos claros la paz no la produce un hombre, no la produce ningún sistema, no la produce, por eso entendamos algo, no pongamos nuestras expectativas de paz en las personas, la única paz verdadera la puede colocar Dios en el corazón de alguien, porque la Biblia dice primero que cuando estamos sin Dios no tenemos paz con Dios, que Él es nuestro juez, por tanto no hay paz, pero cuando venimos a Dios tenemos paz con Dios y una vez que tenemos paz con Dios y lo recibimos empezamos a tener paz primero en nosotros mismos, la paz de Dios en nosotros, porque sabes cuál es el problema, este mundo está caótico, es porque el mundo interior de 7 mil millones de personas está caótico, si tú estás en paz interior tú no tienes necesidad de ponerte a pelear con nadie alrededor, si tú estás en paz tú no tienes necesidad de dañarle la vida a otra persona, no tienes necesidad de hablar mal de otro, no tienes necesidad de criticar a otro, tú estás en paz, si tú estás en paz interior no necesitas robar, matar, destruir a alguien, paz es lo que necesitamos y sabes Jesús dijo que Él nos daría su paz, mi paz les dejo no como el mundo la da, el apóstol Pablo escribe que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y aún nosotros a veces no vivimos en paz, si yo estoy en paz con Dios tengo paz de Dios y puedo tener paz con los demás, la Biblia dice en romanos que en cuanto dependa de nosotros tengamos paz con la gente, no si los otros hacen o no hacen, en lo que de mí dependa debo estar en paz con la gente porque el cristiano es pacificador no incendiario nosotros sembramos paz a todo lugar a donde vamos imagínense este tipo de comunidad donde conectemos a la gente con gracia y con paz lo que eso sería la gente necesita eso y cuando alguien llega a una comunidad así lo nota que más características creo que debe tener una comunidad para poder conectar genuinamente a las personas está en el versículo 4 siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones es una comunidad en donde la gente ora una por otra sabes que hacemos con las personas conectamos a la gente con una comunidad sobrenatural escúchame bien la comunidad de creyentes la familia de Dios el equipo el ejército es un ejército sobrenatural desde mi punto de vista el gran problema de nuestro tiempo es que hemos perdido de vista esto y reflexionaba en estos días precisamente sobre porque a veces ve uno tanta reticencia y tanta dureza de corazón de la gente recibiendo el mensaje de Jesús aún en las iglesias personas sentadas con nosotros por años que no quisieran estar acá sentadas o que simplemente vienen con ideas y se van y toman una cosa y se van y hacen otra porque nos hemos quedado en lo natural una enseñanza intelectual una conexión emocional pero hay algo que no ha pasado y es una transformación espiritual y sabes me acordaba precisamente ayer de nuestra experiencia pastoreando jóvenes hace años porque nosotros vimos un renacer en un grupo de jóvenes que fue violento pero violento y yo decía pero que pasa señor que pasa porque a veces no vemos eso hoy y sabes que recordé recordé algún día que fuimos a hacer una obra social en otro lugar fuera de Bogotá y teníamos que ir a servir con ese grupo de jóvenes en una población y había tal vez me equivoque en el número pero había alrededor de 225 personas que esperábamos que fueran y teníamos que comprar hicimos recolección compramos refrigerios compramos panes recuerdo perfectamente que el número estaba exacto no me acuerdo el número exacto pero me acuerdo que el número estaba exacto de personas de panes que compramos y los chicos salieron y empezaron a servir y a servir pero sabes que digamos que eran 225 y de pronto llegó la persona 226 y después la 227 y después la 228 y después la 229 y así hasta que superaron en muchas decenas el número que esperábamos y los jóvenes habían aprendido algo y es que tenemos un Dios que es sobrenatural y por el cual al cual se le puede pedir y estos jóvenes la fe de los jóvenes cuando se conectan con Dios ellos recordaron que hay un Dios que hace milagros y que multiplica panes y esto el día que quiera le puedo traer a los jóvenes que hoy ya son adultos que vivieron esto que les estoy contando y ellos empezaron a orar y sabe que 225 226 panes 227 228 229 y le dieron a todo el mundo y sobraron panes y me acordé de la escena de la multiplicación de los panes y usted no sabe lo que eran estos jóvenes cuando vinieron a contarnos toda esta historia pasto no gabo porque me decían gabo tú no te imaginas lo que vimos esto es increíble sabes que hacemos nosotros porque oramos porque cuando oramos el cielo se toma la tierra eso es lo que pasa cuando oramos y nosotros no somos una comunidad normal no somos mejores que los que están afuera simplemente estamos con el mejor nosotros somos débiles nosotros también a veces tenemos carencias de fe nosotros también a veces vemos cosas que no son a veces fallamos pero sabes es que lo bueno de la iglesia es que no depende de nosotros porque si dependiera de nosotros ay pobrecita la iglesia así que cuando nosotros vamos a conectar a alguien tenemos que orar por esa persona tenemos que clamar para que algo le pase en el corazón para que haya un despertar espiritual en esa persona para que sus ojos se abran porque sabes que pasa dice la biblia porque aunque tienen ojos no pueden ver y no pueden entender porque porque tienen el entendimiento cegado por el pecado por la por la rebeldía no pueden ver y necesitamos que los ojos espirituales se abran y una iglesia imagínense una iglesia así que ora una iglesia que ora unos por otros que está conectada con la necesidad de la gente que necesitas vamos a orar aquí hemos visto milagros increíbles hemos visto cosas maravillosas cuando la comunidad se une a orar ahora imagínense que traemos a alguien y encuentra una iglesia o una congregación llena de gracia paz y oración eso es poderoso creo yo porque yo creo que todo sucede primero en oración versículo 5 porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes sabes la oración tiene que motivar a la acción yo no puedo solamente orar yo necesito actuar hay gente se la pasa orando pero no hace y tiene que ser evidente nuestro orar oramos y actuamos pero primero oramos porque hay gente que solo actúa pero Dios quiere que oremos y actuemos Pablo describió a su amigo como un hombre de amor de fe pero no solo hace a Dios sino que su amor era práctico dice que él tenía noticias del amor que Filemón tenía por quien por Dios y por todos los creyentes y entonces déjame poner un dedo aquí en alguna llaga dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 no lo busques solo anótalo si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano alguien puede decir si, si, claro si el amor a Dios tiene que ser manifestado en el amor a los demás y si yo sé que hay mil razones para no amar a cierta gente hay gente difícil ya lo dijimos pero resulta que Dios nos amó a nosotros que somos difíciles y te has dado cuenta de cuántas personas se pierden la oportunidad de crecer en una congregación de conectar en una congregación solo porque le cae gordo a alguien hay personas que dicen no, yo a ese punto de conexión no voy porque es que ya está señora que me cae gorda no, yo en ese ministerio no sirvo porque es que ya está señor que me cae gordo a algunos les cae gordo el pastor a otros la esposa del pastor y yo me pregunto qué sentido tiene eso de estar acá y que te caiga gordo ahora no estoy diciendo que sea perfecto tal vez soy difícil pero lo que quiero explicarte es que el amor es sobrenatural y yo debo amar es lo que dice el Señor no de palabra sino de acción la iglesia está llena de personas difíciles pero necesitamos que los amemos con el amor de Dios para poder ser transformados porque cuando yo aprendo a amar así a pesar de eso soy transformado si alguien afirma que ama a Dios y no ama a su hermano está mintiendo porque hay un mandamiento y es ámalo el amor hacia Dios incide decisivamente en la actitud y la acción que yo tengo hacia otras personas queremos un cambio en Colombia entonces empecemos por nosotros y empecemos en la iglesia porque las iglesias son micromundos así como las familias lo son de un país empezamos por el macro en la crítica del macro pero necesitamos empezar en la crítica del micro en las cosas pequeñas en nuestras familias en nuestras congregaciones en como las dinámicas que tenemos porque la dinámica colombiana es la dinámica que vemos en el micro y respeto falta de perdón intolerancia crítica murmuración juicio ¿sabes? Dios nos invita a que esto sea una acción y la oración en acción implica también hacerse cargo de las necesidades de la gente lo que está diciendo allí este hombre Pablo acerca de Filemón es que se preocupa literalmente por sus hermanos y es lindo saber que hay gente que se preocupa por sus hermanos por eso como comunidad cuidamos a la gente ayudamos a las personas también en sus necesidades físicas eso es parte de lo que hacemos como iglesia sigamos avanzando versículo 6 pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos hermano tu amor me ha alegrado y animado mucho ¿para qué? porque has reconfortado el corazón de los santos miren esto que encontré mientras leía esta carta características de los creyentes y de una comunidad dirigida por Filemón pido que el compañerismo que brota de tu fe que sea eficaz ¿saben por qué? a veces no somos eficaces porque no existe un compañerismo entre nosotros ¿y cómo deber porque no hay compañerismo? porque a veces no reconocemos lo bueno que compartimos te lo voy a explicar de esta forma estamos en una sociedad que le gusta ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno entonces siempre estamos mirando no lo que tenemos porque lo que está diciendo es que la fe se fortalece cuando nos alegramos en lo que tenemos en lo que compartimos pero cuando estás pensando en lo que no tienes en lo que no tenemos lo que nos volvemos es hiper críticos y negativos y dañamos una comunidad entonces voy a explicarles esto aquí hay muchas cosas que no tenemos hay congregaciones en donde faltan muchas cosas pero hay cosas que sí tenemos entonces hay personas que siempre están ahí pensando no, es que no me gusta la alabanza no es porque aquí no les gusta la alabanza estoy dando un ejemplo de eso no, es que no me gusta la alabanza y se sientan y entonces están calificando la voz la guitarra como canta si no canta si sonó si no sonó otros dicen no, es que a mí no me gusta ese punto de conexión porque no me gusta ese líder no, ese predicador no me gusta a mí me gusta el pastor gracias por eso pero es que a mí me gusta es esto o aquello y lo de más allá y todo el tiempo señalando es que no sirven es que no aman es que no cuidan es que no llaman es que no buscan oye espérate un segundo yo veo que hay un montón de cosas que sí hay hay mucho amor hay mucho compañerismo hay mucha fraternidad hay vidas cambiadas hay muchas cosas que suceden hay gente muy buena de la que puedes aprender así no sea igual a mí es que no necesitas otro Gabriel yo creo que yo soy suficiente que pereza tener otro hay personas que si el pastor no es su amiguis se van de la iglesia porque no le sirve nadie más en la iglesia tiene una actitud tan crítica hacia todas las personas hacia todo lo que hacen las personas no quieren hablar con nadie no quieren conectar con nadie no quieren disfrutar de lo que ya hay y yo quiero decirles por lo menos en esta congregación hay cosas tan hermosas tan maravillosas pasando que si hay algo que te parece que no pasa entonces porque no oras y te unes no te gusta la voz de alguien ven haz los procesos y presenta audición y cantas si así lo resolvemos en serio pero lo que está diciendo Pablo es que una comunidad en donde todo el tiempo estamos diciendo lo que no sirve nos debilita en la fe y en el amor piénsalo desde el punto de vista de una pareja si tú a tu pareja le dices todo el tiempo no me gusta como miras no me gusta como hablas no me gusta lo que haces que le estás diciendo no me gustas y como terminas volviendo a tu pareja amargada aburrida cansada pues porque pensamos que con los demás no funciona igual pero si yo soy un animador si yo estoy motivando a la gente si yo entiendo en el amor que puedo motivar a las personas y que me hago parte no me aíslo algo no me gusta no me aíslo me hago parte del cambio y eso nos va a servir para todo en la vida para todo no se trata de lo que te damos se trata de lo que das en la economía del reino no se trata de lo que yo recibo se trata de lo que yo doy Jesús dijo aquel que quiera ser el primero deberá servir a todos sus hermanos si yo el rey he venido a servir con cuánta más razón ustedes no han de venir a hacerlo estar más enfocados en lo que compartimos y avanzo por eso aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer prefiero rogártelo en nombre del amor y sabes que debe tener una comunidad un liderazgo fuerte pero amoroso Pablo era fuerte Pablo era fuerte pero él era amoroso mire lo que le dice a Filemón yo me imagino a Pablo porque yo he leído a Pablo en Galatas y ay 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 pero es que habían pasado ya varios añitos desde que Pablo había escrito Galatas y esta vez le dice a Filemón sabes que yo soy tu autoridad soy tu líder porque quiero explicarte algo en las congregaciones en las comunidades hay liderazgo o si no sería anarquico todo si hay liderazgo pero el tipo de congregación que anhelamos ser es una congregación en donde el líder sea amoroso y como Pablo quiera motivar a la gente al amor a obedecer no porque le toca sino porque es lo correcto aunque en Cristo tengo la franqueza para decirte lo que tienes que hacer quiero rogártelo en el nombre del amor y quiero decirte algo no confundas eso con debilidad porque Pablo no era débil pero Pablo quería ganar el corazón de las personas primero que en esta congregación podamos conectar personas y reciban un liderazgo realmente correcto y liderazgo es influencia así que tú eres influyente y líder de cada persona que llegue a este lugar la forma en que lo ames en que lo lideres en que lo guíes va a determinar si esa persona conecta o no conecta con nosotros y por supuesto con Dios y ya voy terminando porque tienen calor yo también versículo 10 te suplico por mi hijo Onésimo quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil tanto a mí como a mí y Pablo es un maestro de escribir cuando uno lee en el griego esto encuentra el juego de palabras que no se nota en el español porque Onésimo significaba útil eso es lo que significa el nombre Onésimo así que uno podría leer te suplico por mi hijo útil quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso porque en otro tiempo útil te era inútil pero ahora nos es útil qué hermoso Martín Lutero todos somos Onésimos dijo todos somos Onésimos porque somos inútiles para el reino hasta que Cristo nos rescata y porque somos inútiles y quiero explicarte esto que es tan poderoso porque le está diciendo te suplico por mi hijo Onésimo Pablo no presenta ninguna excusa a favor de Onésimo Pablo no le está escribiendo a Filemón y le está diciendo no es que él te robó porque es que tenía necesidad es que él se voló porque es que tú lo tratabas regular él no justifica a Onésimo él le dice sabe que Onésimo sí se equivocó pero es que él ya recibió a Jesús y se arrepintió recibe como hijo quiero decirte algo no entiendo por qué hoy en la iglesia en nuestro tiempo la gente está esperando que quien entre por una puerta ya sea cristiano perfecto la gente está esperando que no, no me quiero encontrar con nadie que diga algo malo no quiero encontrarme con alguien que haga algo malo y ayer mi esposa lo explicaba muy jocosamente en la clase membresía a veces vamos a jugar fútbol en compensar con algunas personas y hay personas que llevan años con nosotros y hay personas que son nuevas con nosotros y de pronto alguien que lleva poco tiempo con nosotros se echa un madrazo se cae y echa un madrazo y sabes qué imagínate que alguien se voltea y le dice uy pero qué váyase aquí no puede jugar más fútbol nosotros aquí creemos en un valor firmemente y es respetamos el proceso de cada persona cada persona tiene tiempo ahora imagínense que estamos en el mismo partido yo el pastor me caigo y le echo un madrazo a alguien como que no encaja así o no por qué porque mi proceso se supone que debe ir más avanzado a ver tengo 30 años en el proceso quiero poner esto bien claro en perspectiva porque lo que está diciendo Pablo no es justificar que no tengamos procesos y crezcamos lo que está diciendo Pablo es que lo que necesitamos es un corazón arrepentido para poder ser recibidos y cuando tenemos un corazón arrepentido podemos ser recibidos y podemos ser restaurados y es lo que él le pide ve por favor ve y que te reciba allí porque él va tú eres como mi hijo espiritual sabes esta actitud de Pablo refleja lo que yo creo que es la gracia de Dios lo que le ha hecho por nosotros y deberíamos de juzgar tanto a los demás deberíamos dejar de estar criticando lo que no nos gusta porque a ver perdóneme pero todos tenemos ese esquema de juicio de una u otra forma cuando alguien se sale de nuestros esquemas cuando alguien dice algo que no nos gusta cuando alguien mira como no queremos cuando alguien no nos llama cuando alguien no nos no nos da la atención que queremos y siempre tenemos una forma de decir ay es que ellos es que ellos si aquí a esta iglesia llegará gente quebrada y ojalá lleguen más queridos porque esta iglesia no fue levantada para sacar gente de otras iglesias entiéndame si Dios les trajo a ustedes de otra congregación bienvenidos pero que sea para sumar pero cuando Dios nos llamó a mi esposa a mí me dijo hay un montón de gente que no quiere ir a la iglesia y que necesita de mí y a veces estamos tanto dando vueltas con los que llevamos tantos años tratando de convencerlos de que hagamos la obra mientras allá afuera la gente se muere sin Jesús la gente quiere estar con nosotros con los líderes con los consejeros que aquí cuando vamos a salir a buscar más gente se quejan porque no tenemos espacio para atenderlos pero es que a que hora si es que no damos más abasto cuando tenemos comunidad cuando entenderemos que cada uno de nosotros es el que conecta que tú cuántos años tienes caminando con Jesús Dios te llamó a ti no a traer a una persona y decirle pastor disipúlela a ti a ti te lo dijo acompáñala tú quieres amor da amor quieres servicio da servicio esa es la iglesia es la iglesia